... Con una temperatura de 14 grados en la zona de Pirenarium... ...comenzaban a salir a las 7 y cuarto de la mañana en Sabiñánigo... ...los 8.410 cicloturistas de la Quebrantahuesos... ...y lo hacían por el casco urbano de la localidad... ...en un tiempo de 42 minutos... ...por parte de la Treparriscos lo hacían a las 8 y 20 minutos... ...los 2.365 en su recorrido de 85 kilómetros. El primero en conseguir su reto personal en la Treparriscos... ...fue Javier Andicoechea... ...con una temperatura de unos 24 grados en ese momento... ...y la primera mujer Irene Montaner... ...en la Quebrantahuesos completaba su recorrido... ...con unos grados más de temperatura... ...en torno a las 12.45 horas... ...el vizcaíno Raúl Portillo... ...la primera mujer en finalizarla fue Amaya Urquidi... ...que ya fue primera el año pasado. Bueno Raúl, vamos a decir que has tenido el honor de cruzar el primero... ...porque aquí esto es una cicloturista... ...no hay ganadores, podemos decir así. Sí, sí, ganadores hay 12.000... ...yo siempre digo que los ganadores son los 12.000... ...yo llego el primero, pero ganadores son todos... ...es lo que les digo, que ganadores son todos... ...y además ellos son los que la hacen grande, no yo... ...ellos, los voluntarios y el pueblo de Sabiñánigo... ...y hay los pueblos que la gente anima. Eso, ¿de qué hora estabas aquí? ¿7 de la mañana estarías? Sí, llego justito, yo llego siempre justito a la salida... ...me gusta tomar un café y llego, no sé, 10 minutos antes de salir o así. Bueno, la he preparado entrenando muchísimo y cuidándome más todavía... ...y el día, pues al principio con nervios... ...porque venía muy preparado y venía con intención de llegar el primero... ...y la verdad es que no me suelo poner nervioso, pero hoy estaba nervioso... ...y luego he disfrutado, he disfrutado mucho... ...dentro de intentar hacerlo lo mejor posible... ...siempre trato de disfrutar... ...porque es lo principal y además disfrutando te sale mejor. Además podemos decir que no hay una curva, no hay un metro... ...donde no haya un aficionado dándose aliento... ...y eso me imagino que os dará mucho más ánimo en cualquier parte del recorrido. Sí, eso es lo que hace única la Quebrantahuesos... ...al final el recorrido hay otras marchas que... ...aunque esté mal decirlo, son tan bonitas o más... ...y la dureza, hay otras más duras o más... ...pero lo que hay en la Quebrantahuesos no lo hay en ningún sitio... ...o sea, cuando sales de aquí, un pueblo volcao... ...cuando llegas, un pueblo volcao y horas y horas y horas... ...y son por lleno y la hoz de jaca lleno... ...eso es único, eso es único, eso para mí es la leche, la leche. Bueno, yo creo que con ese mensaje es para que todo el mundo se enganche después, ¿no? Yo a todo el mundo le digo que tiene que venir... ...que a la Quebrantahuesos hay que venir... ...o sea, por lo menos una vez... ...y luego ya elige si vienes o no y volverán. ¿Qué diferencia puede haber entre lo que usted ha corrido y lo que ha vivido hoy? Bueno, aquí cada uno tiene su objetivo... ...y bueno, en profesionales se corre más en equipo, ¿no? Pero bueno, lo hemos disfrutado y... ...por lo menos no ha habido grandes percances tampoco... ...porque no he visto casi ninguna caída también... ...y bueno, uno se alegra de eso también, ¿no? Que yo, todo ha salido bien... ...el tiempo espectacular, la gente también, la organización... ...o sea, que un día perfecto, ¿no? Ahora queda la segunda parte... ...que es la de las cervezas, la Coca-Cola... ...cada uno contar su experiencia y... ...y bueno, eso también es muy bonito, ¿no? No hay otra prueba en España que se acerque a estos números, ¿no? Date cuenta que... ...cada ciclista que viene aquí... ...viene con la familia también... ...lo que mueve todo esto es increíble, ¿no? La verdad es que... ...no hay muchos sitios que se puedan organizar... ...este tipo de eventos... ...el recorrido también es una pasada... ...a mí esta zona, pues bueno... ...para mí es el paraíso... ...porque bueno, a partir de ahora también el tiempo es espectacular... ...y bueno, ha sido una gozada. Para mí no es un mes cubriendo, ¿no? Porque bueno, yo he preparado casi todos mis tours en esta zona... ...y bueno, quizás en el mundo profesional un entorno desconocido... ...pero el cicloturista ya conoce esto, ¿no? Y bueno, este tipo de pruebas todavía le da más renombre... ...y bueno, lo deja muy alto en el escalafón, ¿no? Entre ambas cicloturistas procedentes de 24 países este año... ...la participación ha sido destacada con relación al número de inscritos... ...más de 11.000... ...y por las calles de la ciudad serrablesa... ...vecinos, familiares y amigos de los participantes... ...aplaudiéndoles y animándoles. Pues repetir otra vez... ...la trepa a riscos y encima... ...volver a... ...cruzar la primera, un orgullo... ...la verdad, qué espectáculo. Además se puede decir que en todo momento con el día que hace hoy de calor... ...estáis siempre... ...súper apoyados, kilómetro a kilómetro creo yo, por todo el público, ¿no? Eso... ...año tras año, tanto la trepa a riscos como la QH... ...es, hay que dar pero un fuerte aplauso por toda la gente que está ahí... ...apoyándonos hora tras hora... ...que los ves, yo estoy padeciendo encima de la bici el calor... ...pero los ves a ellos... ...con el ánimo y vamos, es que te hacen subir más rápido. Y encima llegáis aquí, fisios, avituallamiento, lo que queréis... ...esto está al mismo nivel de lo que es la propia prueba, ¿no? Claro, claro que sí, esto y la organización... ...todo un 10, un 10... ...la verdad que en todos los avituallamientos... ...yo ahora esta vez no he parado, pero vamos... ...te dan el agua, el acuario este... ...eh, encima de la bici y todo... ...y un 10, de verdad, un aplauso. En este deporte no podemos decir que hay diferencia entre máscunio y femenino... ...tenéis que hacer lo mismo y la carretera ni disminuye ni se encoge. No, no, la verdad que yo me cojo a rueda de la gente... ...y he venido con un amigo que la verdad que me ha acompañado... ...y muy bien, y la ruedecita de la gente... ...tú también subiendo y tal, pero como hay tanta gente... ...nunca estás solo, me encanta. Bueno, ha tenido el honor Miguel Ángel de cruzar la meta... ...vamos a decir, el primero, ¿no? ...el que mejor tiempo ha hecho, aquí no hay ganadores ni... ...no, he tenido la suerte de juntarme con un compañero... ...y nos hemos entendido muy bien y hemos venido... ...un poco a la marcha y la verdad que muy bien. No me esperaba ni de lejos entrar el primero. De hecho, ni cuando he entrado ni me lo he creído... ...porque digo, no sé si he terminado o no. La verdad que muy bien. Bueno, ya eres un experto en esto, creo que llevas entre... ...entre parriscos y frantagüesos, 11 participaciones. Sí, sí, sí. Llevamos ya muchos años viniendo aquí, yo creo que llevamos 15 años viniendo. Ha habido ediciones que no hemos corrido, porque mi mujer también está participando ahora. Ha habido años que no hemos corrido ninguno de los dos, pero hemos seguido viniendo. La verdad que es un día muy bonito y nos encanta pasarlo aquí. Y bueno, es el día de celebrarlo, de juntarte con gente que está rodando todo el año... ...y bueno, cada uno también tiene su marca, es una noche pasada, pues una noche de nervios... ...como que si fuese casi reyes, ¿no? Pero gente mayor de nervios y hoy es un día muy bonito. Yo creo que la gente que viene, bueno, vienen de todos los sitios y yo creo que se enamoran de esta tierra, ¿no? A mí me parece increíble tanto el recorrido de la que he adelantado, pues es que es espectacular. Pero de la trepa gris costa también es un recorrido muy bonito por toda la zona de Fiscal, que es preciosa. La verdad que en bicicleta, pues como hoy, no se disfruta tanto, pero un día para pasear es precioso. Pues experiencia bonita. En la salida hemos visto, echado para atrás la vista y la cantidad de gente que había. Y para rato pensaba que podía salir. Pero ya en los dos primeros kilómetros la gente de cabeza se ha parado... ...y el que ha ganado y yo, pues hemos tirado con otro chico y no se ha salido. No se ha salido, no se ha salido, pues hasta meta. Poco a poco, hasta meta. Tú ya tienes experiencia, habías hecho quebrantahuesos. ¿Qué diferencia? Haz más allá del kilometraje. No tiene nada que ver. El otro ya son palabras mayores. El otro ya es tener mucho, mucho fondo... ...y tener punto en la subida. Y esto es más, pues... ...es constancia, es un poquito de fuerza y constancia. No es tan duro, no tiene nada que ver con el otro. Es otro tipo de ciclismo. Una fiesta del ciclismo y que disfrutéis los ciclistas, ¿no? Sí, sí, fiesta total. O sea, es una pasada lo que hay aquí este fin de semana. Muy bonito, muy bonito. Merece la pena. Bueno, Susana Pérez viene de Valencia. Primera inscripción en la Trepa Riscos. Aquí no hay puntuaciones, pero bueno, vamos a decir que has cruzado la segunda. ¿Qué tal te has sentido? ¿Qué sensaciones tienes de esta prueba? Muy bien. Ha sido dura, he sufrido, pero merece la pena. El paisaje y el ambiente que tiene esto no lo tienes en ningún sitio. ¿Qué preparación has llevado antes de hacer esto? Ya me imagino que tú te dedicarás bastante tiempo al ciclismo. Sí, yo compito. Compito en Valencia, hago carreras, corro y no sé. El cicloturismo, vamos a decir una cosa, es, como dices tú, disfrutar del paisaje. Para ti un buen entrenamiento a lo mejor ha podido ser. Sí, un buen entrenamiento. Sí, es muy brutal todo. La organización es excelente, luego el avituallamiento también está súper bien y yo he disfrutado un montón. ¿Qué tal ha ido la prueba? Mejor de lo que esperaba. Creo que hemos hecho con el grupo que he entrado dos horas 58 o algo así. Es la primera vez que la hago, con que me he dejado llevar, he cogido un grupo al final y ya estamos. Bien. Pues este año la verdad que no he entrenado lo que he querido, pero bueno, he salido con amigos. Tuve un atropello el año pasado que no me ha dejado hacer los kilómetros que quería por si acaso. Coges un poco de miedo, pero bueno, he disfrutado. He salido con los amigos este año suave y hoy me ha salido muy bien la carrera, mejor de lo que esperaba. Dices que ha sufrido un atropello, es una de las gracias, a lo mejor tiene el ciclista, pero sin embargo yo creo que hoy habrás tenido aliento en cada kilómetro de la carretera. Sí, la verdad es que he hecho muchos años la orbea y la verdad es que se pone mucha gente en el cotefablo animando, da gusto. Así van las piernas solas. A pensar en la siguiente. A pensar en la siguiente. Un incidente al comienzo de la quebrantahuesos se originaba en la autovía entre Sabiñánigo y Jaca, en la que se veían implicados unos 400 participantes, algunos de los cuales, por lesiones físicas o en las propias bicicletas, no podían continuar. Tras la salida de la ciudad sarrablesa, los participantes ponían rumbo al primer puerto de montaña, el Samport, primer obstáculo antes de cruzar la frontera. Ya en territorio francés han superado uno de los puertos más exigentes, el Mariblanque, y el más largo, el Portalet. De vuelta a España quedaba su último repecho, Oz de Jaca, donde los vecinos de la zona recibían siempre a los participantes con una gran fiesta, como ocurría también en Sabiñánigo, que vive su fiesta del ciclismo. Otro año más, 28 años ya, poniendo ese nombre en el mundo, en algo tan impresionante como es la quebrantahuesos y la treparriscos. No nos olvidemos, 2.500 cicloturistas, es también de las más importantes de España, pero está la organización, el trabajo y el compromiso de la organización, los voluntarios y cuerpos y fuerzas de seguridad, que un año más se pone en el mundo, además yo creo, y así lo transmito y lo agradezco como alcalde, en nombre de todos a Sabiñánigo, de una manera muy, muy positiva para todos nosotros. Pues mira, nervios, porque 11.000 cicloturistas preparados para salir, pues son nervios, pero también una seguridad de que la organización tiene todos los detalles previstos. Yo siento, se me pone la carne de gallina todos los años que veo la salida, cuando era alcalde, y antes de que era alcalde, porque también he disfrutado como vecino de Sabiñánigo, viniendo a ver toda la salida de la quebrantahuesos, porque es que es impresionante. ¿Qué vas a pensar? El colorido, ¿cómo va evolucionando y cómo va cambiando? En las primeras bicicletas los cambios hacían unos ruidos, se veía cuando frenaban el sonido, ahora ya esto va cambiando, esto va mejorando. Yo, pues yo, se me pone carne de gallina cada vez que veo la quebrantahuesos, porque ese colorido que hay aquí, esas ilusiones, esas 11.000 ilusiones que hay allí, más en la organización y en los 1.000 voluntarios, esa ilusión por tener esa sonrisa para atender de la mejor manera posible a los ciclistas, hace que ese nombre de Sabiñánigo con la quebrantahuesos llegue a todo el mundo de una manera impresionante y muy, muy positiva. Y luego la mejor satisfacción será que hay 11.000 personas que van a contar su historia personal de su prueba, de cómo lo han vivido, de lo que han visto, eso es la mayor difusión que puede tener un territorio. Es que, bueno, eso es lo que es la vida social, la vida social es comentar, comentar las anécdotas, comentar los detalles, comentar qué querías llegar, hasta dónde querías llegar, por qué o de qué manera has llegado o no has llegado, y eso es lo que sucede aquí con cada cicloturista que viene. Porque yo he comentado que es importante la salida, como tú decías, pero por allá a las 5 de la tarde, escuchar los comentarios de todos los ciclistas que llegan y de todos los acompañantes que estamos esperándolos ahí para que lleguen con esa ilusión de haber conseguido lo que han querido. Y si no lo han conseguido, en un principio diciendo, jolines, ya no lo hago más porque estoy muy cansado y no lo he conseguido. A los tres minutos, con esos comentarios que hacen ahí, están, el año que viene, ¿cuándo es la prueba quebrantahuesos para volver a conseguir mi reto personal? Porque esto es una cicloturista y esto es un reto de cada uno de ellos. Uno, su reto son 11 horas, los otros son 6 horas. Es tan impresionante y tan bonito para el de 11 como para el de 6. La verdad es que hay muchos voluntarios, y decimos muchos voluntarios, pero son voluntarios responsables, voluntarios que ellos... Mira, había un voluntario en un cruce que dice, oye, que aquí hay más gravilla de la que yo pensaba, pues ¿qué ha hecho él? Se ha ido a la casa del vecino de al lado, ha cogido un cepillo que le han dejado y ha escobado la zona aquella. Esas ganas de querer hacer las cosas son las que tienen cada uno de los mil voluntarios y entonces hacen que todo funcione. Los hoteleros de la zona, que es un baremo, ellos dicen, el día de la quebrantahuesos es mucho follón, es mucho trabajo. Dice, pero cuando nosotros notamos el chorrillo de dinero, constantes todos los días del año, desde abril hasta octubre, son fines de semana a semana, ciclistas que vienen a conocer el recorrido, dice, y con ser importante, el dinero que ingresamos este fin de semana, lo otro es más grande aún. Sabiñánigo, Huesca, Aragón, estamos vendiendo nuestra zona, estamos desestacionalizando el turismo, yo pienso que eso es importante, estamos haciendo una promoción que yo pienso que vas a pagarla y sería impagable. Estamos esperando que sea reconocido por todas las asociaciones turísticas, deportivas, instituciones, y de verdad, nos remanguemos todos y nos unamos todos a decir, esto es importante, porque una empresa privada, un club, estamos, legamos, pero si nos remangamos más, yo pienso que al menos tocaremos. Uno de los apartados destacados para la realización de unas cicloturistas de estas características es la seguridad y el tráfico, para lo que se involucran las fuerzas de seguridad de España y Francia, que es por donde pasan las mismas. Se llevan a cabo distintas reuniones durante el año para preparar todo el operativo. Por parte española, con la presencia de 200 guardias civiles, a lo que se unen la policía local de Sabiñánigo, los voluntarios de protección civil y los bomberos del Alto Gallego, junto a los gendarmes franceses. Es un gran día, es una prueba muy relevante para la provincia, para la comarca también, una prueba de carácter internacional, que exige un esfuerzo importante en seguridad pública, porque hay que tener en cuenta que no solo es preparar dispositivo especial para esta prueba, sino que tenemos que seguir velando por la seguridad de todos los ciudadanos en la provincia. Sí, cerca de 200 agentes de diferentes especialidades, y ya desde ayer en una labor de seguridad importante, porque la prevención permite realizar una salida, como la que hemos tenido hoy por la mañana, sin ningún contratiempo, sin incidencias de seguridad pública. Con el matiz de que es una prueba internacional, que, queramos o no, se abarca al paraíso de cercano a Francia. Sí, esto a nivel de seguridad pública, de coordinación policial, supone un esfuerzo de coordinación, de planificación con mucho tiempo, y luego de trabajo conjunto. Cada año vamos mejorando, cada año hacemos juicio crítico de aquellas lagunas que se han detectado, de lo que no ha funcionado, de lo que sí ha funcionado. Se trata de ir mejorando, cualquier pequeño detalle, la verdad es que da niveles de calidad muy superiores. Para superar el recorrido, los ciclistas han contado con diferentes puntos de habituallamiento, donde este año, por segunda vez consecutiva, se han introducido productos paracelíacos. Además, también se ha contado con diferentes puntos mecánicos y atender las necesidades, así como un gran despliegue médico y de seguridad. A la llegada, los participantes han podido relajarse con los diversos servicios que ofrecía la organización, como por ejemplo, duchas, fisioterapia, servicio de grabación de las medallas, diplomas y comida popular con una paella. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando entran en sus manos? Bueno, en principio una evaluación del estado de salud que tienen después de hacer la prueba. Uno tiene unas ideas, pero luego la realidad hace que en algún momento aparezca algún dolor o algún problema y eso nosotros lo que intentamos es valorar cuál es el nivel de ese problema. Si se puede solucionar, tenemos un servicio de fisioterapia que lo solucionamos sobre la marcha y se puede ir a casa tranquilo y en el caso de que no, le decimos que en un par de días que vaya a su gente que habitualmente se preocupa de su salud. Una prueba para sus alumnos, podemos decir, porque todos son alumnos los que están cursando aquí el servicio, es un servicio importantísimo, ¿no? Pues sí, es la realidad, la práctica en situación real como la quebrantaboso en sí sustituible. Aquí tenemos alumnos de todos los niveles, pero también tenemos alumnos del máster que vienen del extranjero. Por ejemplo, aquí tenemos gente que ha venido de Perú a hacer la formación, él ya es profesor, ha venido de México y aquí el amigo que nos está filmando también para llevar, es de México. Tenemos gente que viene a hacer la formación en el máster de terapia mano ortopédica de Japón también y están aquí colaborando porque es una experiencia que luego la llevan y es fácilmente replicable en cada país porque esto es un fenómeno social, el deporte, el deporte no competitivo, el deporte participativo es un recurso que cada día está más de moda en todos los países y esta pauta que lleva ya 28 años en Sabiñánigo, pues es fácilmente replicable en otros países. Si el sábado 23 es el día grande por la celebración de este evento deportivo, el viernes día 22 es muy importante, es la llegada de los participantes a la Quebrantahuesos y a la Treparriscos que recogen sus dorsales en el Espacio Pirenarium de Sabiñánigo. A esto se unen los homenajes que se hacen esa tarde a Purito, que hizo su primera Quebrantahuesos este año y el homenaje por su ascenso a la primera división del fútbol español de la Sociedad Deportiva Huesca. Y también se graba el programa de Ser Aventureros, que se emite en la madrugada del sábado. En relación a lo que es disfrutar de la Quebrantahuesos, la has vivido de cerca, de otros años, ¿cómo se plantea el venir aquí a Sabiñánigo? Pues hombre, es un año más, es toda la ilusión de ver un montón de gente que para ellos, y lo estábamos comentando antes, es una experiencia de vida porque le pasa a todo un mundo por dentro de la barriguita para empezar esas pruebas y me encantados, encantados de venirnos porque esto es nuestra casa. Aquí venimos, comemos bien, nos quieren, por ahora, no hemos roto nada, no pensamos, estamos encantados. ¿La recomendarías a quién? A todos, a mis mejores amigos y algún que otro enemigo también para eso de sufrir un poco, pero yo creo que es una cita que si te gusta montar en bici, que si tienes oportunidad de entrenarte porque no puedes venir sin prepararte, es una prueba espectacular. ¿Y tú cuándo te preparas? Yo me preparo cuando puedo y ojalá pudiera hacerla el año que viene, que es mi idea, pero cada año me ponen palos a las ruedas porque ya sabes que siempre nos mandan de excursión a muchos sitios y al final no me puedo llevar la bicicleta a todos lados. Pero bueno, si la hago yo, la haces tú. Es un compromiso fuerte, jo. Bueno, ahí te lo dejo. Yo creo que empieza tú. Empiezo yo y tú ya me coges la segunda parte. Sí, yo creo que será lo mejor. Me das el relevo. Sí, sí, sí. Si la quieres hacer, quiero decir. Sí, claro, claro, claro. Bueno, a ver si es verdad que se apunta esto. Ay, Dios mío. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina